Bienvenidos a un nuevo video de Need for Speed Heat Y en esta ocasión os traigo la configuración definitiva para drifting El setup que voy a mostraros cambia drásticamente el manejo de los coches Y te da un control absoluto del derrape Así que sin más dilación, comenzamos Pero antes de empezar quiero deciros que esta configuración la hemos probado con vehículos muy modificados en piezas de prestaciones Y que puede no funcionar tan bien con vehículos menos modificados Quien encontró esta combinación tan buena es el bueno D-Ban de NFS-Garage Wheels Así que antes de nada, gracias por compartirla compañero Nos vamos a centrar especialmente en 3 piezas La suspensión, los neumáticos y el diferencial Como muchos sabréis, estas 3 piezas se encuentran en 2 secciones diferentes En el chasis y en la transmisión Para que el coche funcione correctamente Debéis ponerle respectivamente la suspensión de exhibición con el dibujo del volante y las flechas Luego seleccionar los neumáticos de aceleración de la categoría Elite Y finalmente seleccionar el diferencial de categoría Pro para derrapes Que contenga exclusivamente el dibujito de las flechitas Una vez seleccionas estos componentes, dirigiros al mundo libre Una vez estéis en el mundo libre, presionar la flecha hacia la derecha de vuestros mandos de PS4 e Xbox One Y os aparecerá este pequeño menú en la parte superior izquierda de la pantalla Y pulsaréis de nuevo la flecha a la derecha Y con el joystick derecho, desplazaréis el marcador Tendréis que poner exactamente la misma configuración que estáis viendo Si queréis que el coche funcione exactamente igual que como estáis viendo en pantalla Esta configuración funciona muy bien sin necesidad de hacerle un swap de motor al Mazda RX-7 Aunque sí que se siente una leve mejora si le ponéis el motor de fábrica del coche Pero de aleación que os costará una buena suma de dinero También decir que con la misma configuración de piezas Algunos otros coches también mejoran drásticamente en el drifting Concretamente el Nissan 350Z con un buen swap de motor Pero con estos reglajes concretos Estamos seguros de que esa combinación de piezas Pueden funcionar en otros vehículos Pero nosotros nos hemos centrado única y exclusivamente en la de estos dos coches Si encontráis algún vehículo que también funcione muy bien con esta combinación Os invito a que lo compartáis en la sección de comentarios Hay que tener en cuenta sobre todo que al tener equipados los neumáticos de aceleración Los vehículos levantan las ruedas delanteras cuando utilizamos el nitroso Así que siempre que lo utilicemos en líneas rectas no habrá ningún problema Sin mucho más que añadir espero que os sirva de ayuda este vídeo Si es así agradecería un like y que os suscribieseis al canal si no lo estáis Porque seguiré ofreciendo vídeos con trucos y consejos sobre el juego Además de los famosos karmits y otro tipo de contenidos relacionados al mismo Seguidme en Twitter e Instagram en arroba mundo barra baja nfs Y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós!